Hola que tal amigos, el día de hoy estamos en directo reaccionando el gameplay del Deep Dive Eso ya lo voy a publicar como video, pero justamente ahorita estamos en vivo Como les prometí, ahí se todo el público que se levantó temprano para ver este video Saludos, saludos chicos, ahí quedan para la historia del canal Y bueno, tenemos efectivas muy altas por el gameplay de Beta Reveal Hoy voy a posiblemente hacer un video un poco largo Porque de verdad créanme que hace mucho tiempo no estaba tan interesado Y aparte yo le tengo un cariño muy especial a los campeones de votación de la comunidad, del Summoner Choice Me pasó con Hércules, con Quicksilver y menos con Gladiator, ¿no? Obviamente Pero con Beta Reveal, mi corazonada me dice de que hay que darle atención, ¿ok? Y pues ya amigos, vamos a reaccionar al Deep Dive, el gameplay oficial del canal de Marvel Contest of Champions Here we go Ok, estamos de regreso aquí con otro campeón en profundidad Hoy estamos hablando de Beta Reveal ¿Ok? ¿Qué alguien se daño? Oh, ok, 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 ok Ok Mira Comenzamos fuerte, weón, comenzamos fuerte Como que 448.899 de daño directo de Ráfaga A la bestia, weón Y creo que esta Big Vision es la de la última misión que salió, ¿no? De la de Primavera al Pesar Interesante Si este daño lo llega a hacer sin estar potenciado por el nodo A la, mucho potencial Go Seguimos, seguimos Ok Beta Reveal entra al concurso con una armadura pulverizando Martiga su primer ataque medio Y pulveriza un efecto de armadura Lo elimina y causa un daño directo Ok, va a ser completamente inmune al alto voltaje Y drenaje de poder Y cuando su inmunidad de granja de poder se activa Obtiene una ganancia de poder pasiva Uuuu Uy, amigos Counter directo de Big Vision, papá Aparte de ser inmune a su quemado de poder Va a ganar una copia de poder, weón Esa habilidad está muy buena Porque estos campeones son muy jodidos O sea, ese tipo de nodos que te detrenan poder Ok, me gusta mucho esta parte Esto tiene un tiempo de Reutilación de 14 segundos También reduce la potencia de los efectos de sangrado Y veneno Ok En un 50% Es un personaje muy, muy bajo, la verdad Hércules creo que tiene como 80 Pero bueno, algo es algo, ¿no? Y cuando comienza la pelea contra un campeón tecnológico O cuando es inmune a un efecto Obtiene una mejora constante Ok, amigos Lo que les mencioné en el video Donde hablábamos de eso, ¿no? Esa mejora es nueva en el juego Y Beta Reveal va a ser el primer personaje con esa mejora Que prácticamente va a anular el desviado Por fin, weón ¿Cuándo tiempo pasó para que Caban suelta una mejora? A ver si es que alguien en los comentarios del video Nos dice ¿Cuándo tiempo pasó desde el primer campeón con desviado Para que recién saquen esta mejora, no? Yo creo que, no sé ¿Dos años? Ok Además, equipar la Reliquia de Thor Aumenta la potencia de sus mejoras personales en un 20 Uy, ok O sea, la Reliquia de Thor va a ser muy importante Qué bueno que agreguen esto a los Deep Ride de las Reliquias Porque las Reliquias Son muy buenas, la verdad O sea, nos tomó tiempo a los jugadores Y digo Y hablo por todos sin problema Yo siento que todos al inicio como que decíamos Ah, un poco ZZ eso, ¿no? Pero las Reliquias con el tiempo como que Nos dimos cuenta que tienen potencial, ¿no? Y la verdad me da pena que Caban no saque Reliquias hace mucho tiempo Ya van como un año, ¿no? Sin sacar nada de Reliquias Y esperemos que pues ya vuelvan a sacar pronto Ok Ahora, mientras carga un ataque fuerte Obtiene una mejora de Imparable Y mientras carga todas las mejoras sobre él Y los impactos en el oponente Se pausan Ok, su gameplay Está interesante Yo no sabía que tenía un Imparable Eso le da mucha seguridad al jugar Es como el gameplay de Scorpion, ¿no? Que antes de lanzar un Especial 2 para hacer más daño Carga ese golpe fuerte Es básicamente lo mismo con Better Reveal Le gana mejoras Esas mejoras que no recuerdo el nombre Ese Imparable se enfría durante 24 segundos Y es que lo golpea, ¿no? Ok Cuando él tiene más de dos barras de poder El oponente gana una Intimidación pasiva, papá Ok, esto me agrada la verdad Pero ustedes saben que la mejora de Intimidación está Más rota Ojalá que funcione con él al menos O qué mejor Que cuando Kaban programó esta mejora pasiva De Intimidación De paso arregló la mejora para Titania, ¿no? Que nunca funciona Ok Va Este no se activa Sí Ya está activo A ver Dice Este boss no es activo Los ataques básicos tienen el 10% de Tim Blinkir Un shock pasivo Ok Ya, al parecer Sí No va a ser útil contra campeones Que sean inmunes al alto voltaje Ok El alto voltaje dura 25 segundos Hasta un máximo de 12 acumulaciones Uy, ok Ok Cuando termina cualquier choque en el oponente Causa un daño directo, ¿no? Una explosión La verdad que su gameplay no está tan sencillo, amigos Depende mucho de la IA Y eso es feo, la verdad Y hay que tener un buen timing del golpe fuerte con el especial 2 Ok Ataques especiales Súper ataques Obtene una mejora de furia durante 15 segundos Con el especial 1 Hasta un máximo de 3 furias Uy, ok El especial 1 va a ser clave para hacer más daño de explosión O sea, si que tú lo lanzas justo antes A ver Uy Vean esto Ok Atención acá, chavales Un beta raidbil en rango 3 Está haciendo 200.000 de daño Con 18 golpes ¿Son conscientes de esto? ¿Son conscientes que una pelea en VG Tiene 200.000 de vida 300.000 de vida Y de ahí no pasa? Atención acá Tiene pinta de servir para peleas cortas Va El primer golpe Tiene un beneficio de energía No acumulado del 15% Ok, gana de energizar Y todos los golpes Infliquen un shock personal Ok Esto es como el especial 2 ¿No? Dice Especial 3 ¿Qué hace el especial 3? A ver Oye, ¿sabes? Me interesa ver mucho el tema de la dúplica No sé por qué Siento que la dúplica le va a dar algo brutal Lo presiento Eh, ok Una mejora de resonancia Ok, chicos Uy, 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 uy Se viene una de las partes que más esperaba en el gameplay Vamos a ver qué hace su dúplica A ver, chat Predicciones ¿Ustedes qué creen que le va a dar la dúplica? Ojo Nada más comenten los que no han visto el gameplay todavía Y que están acá conmigo A ver, chat A ver, chat ¿Ustedes qué creen que le va a dar la dúplica? Yo creo que le va a dar inmortalidad, la verdad La verdad, yo creo que le va a dar inmortalidad No, no se me ocurra otra cosa, sinceramente Le va a dar más daño por explosión Le va a dar utilidad Duración de mejoras Prestigio Acopio de poder Uy, también estaría bueno, ¿no? Más daño Poner otra desventaja Imparable pasivo Más probabilidad de shock Ok Go Vamos a ver la dúplica, amigos Lo que no muchos van a tener acceso Ahorita, ¿no? De hecho, nadie en el mundo va a tener un beta reveal duplicado Por ahora Ok, ok A ver La potencia La potencia de la explosión O sea, del daño directo Va a aumentar hasta un 40% Pero debe estar por 200 Para que este potencia sea 40% Hay que ver Si por 20 Llega, no sé A 30% Vamos a ver eso Reduce Eh... Ok La duración Bueno, el enfriamiento de su imparable, ¿no? Hasta 10 segundos Y... Cuando un efecto de imparable está activo ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Estoy entendiendo que no va a perder vida con el imparable A ver, a ver, vamos a ver Claro, 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 claro Ok Eso ya, ya Eso quedó claro Ok O sea, que va a poder tanquear especiales 2 Pero mi pregunta es ¿Es imparable? ¿Se desactiva mi bien? ¿Te golpean? ¿O hasta que termine el superataque? Creo que hasta... Creo que cuando te golpean, ¿no? Si es así, va a ser muy ZZ la habilidad, la verdad Oye, si de verdad No cubre todo el año del superataque del oponente Va a ser muy decepcionante, sinceramente Nada de utilidad, la verdad Ok, vamos con la rotación Ok Ok Oh, quita... Quita el imparable también No me di cuenta de esa habilidad Pero quita el imparable Claro Espera, espera Otra pelea Otra pelea Que tenga más vida Ok Este arma de futuro tiene más vida Creo que es el arma de futuro de Necropolis Pues su gameplay se ve muy fácil, la verdad Pero sí va a ser inútil Contra campiones inmunes a alto voltaje No vi nada de sus habilidades Que le dé algo útil Contra no... Contra... Contra inmunes, perdón Ok, ahí está la intimidación Ok Ok Hasta un máximo de 12 cargas, ¿no? Combinas el especial 1 Uy, espera, espera, espera No vi, no vi No se ve el daño, ¿no? ¿O soy yo? A ver Vamos pixel por pixel, go Ahí está, ahí está, ahí está 457.000 Ok, es un daño Bueno Bueno, sí, sí va a ser muy bueno para peleas largas Sí, sí va a ser bueno para peleas largas Pero realmente Puta Voy a serle sincero Su gameplay no me gusta, vean Porque se han dado cuenta de que Él dice Vamos con un especial 2 Luego Vamos con otro especial 2 Y luego Vamos con un especial 1 Y recién vamos a ver daño No sé Como que no me gusta eso La verdad Eso no me agrada Que hay que lanzar como 3 especiales Para ver una ráfaga de medio millón de vida Pero bueno Ok, con 3 furias Vamos a ver cuánto daño hace A ver Uy, casi casi el millón de daño por explosión Con 3 furias Ok, eso me agrada más Porque ya como que ahí Como que no sé Vale la pena desarrollarlo, ¿no? Un millón de daño está bien, la verdad Tiene pinta de ser un campeón muy bueno para Necropolis Sinceramente En necropolis no hay muchos inmunes altavoltaje Ok, chicos Primero quiero leer al chat A ver chat Sean totalmente sinceros ¿Cuánto le dan del 1 al 10 A Beta Ray Bill? A ver chat ¿Cuánto le dan del 1 al 10 A Beta Ray Bill? Sinceridad total, por favor 7 de 10 4 8 6 8 definitivamente 0 metan a Backman Smith 2.6 Veo que se repite mucho el 7 El 8 4 7 5 Porque no me gusta en sí el personaje Sí, 7 y 8 Ok, les voy a dar mi Mi opinión final, ¿ok? Totalmente sincera Realmente no es lo que esperaba No es lo que esperaba Pero Posiblemente estamos temiendo Al primer personaje cósmico Que sea muy útil para peleas largas O sea, contenido Como Necropolis Como Aismo y Leyendas O sea, para peleas cortas Tendría que probarlo Para decir Ok, no sirve, ¿no? Entonces No quiero dar mi opinión final Pero viendo el gameplay de Kaban Siento que va más para peleas largas Y yo quiero probarlo personalmente En Bee Gees Si ya yo veo que en Bee Gees No sé, tardan 90 segundos por pelea Tarda un minuto Ok, para Bee Gees no va a ser útil Pero por ahora Lo veo mucho para peleas largas No veo habilidades impresionantes Creo que lo mejor de él es el tema De que quita el desviado Su gameplay También como que no me gusta mucho O sea, de verdad Le digo con total sinceridad No me gusta el tema De lanzar el golpe fuerte cargando Porque eso depende mucho de la IA Lo digo yo Que cuántas veces He jugado con Scorpion Y hecho lo mismo Y la IA se queda parada Ahí al rincón Durante 30 segundos Créanme que eso puede pasar Entonces Sería cuestión de probarlo ya yo Y dar un directo final Pero por ahora Mi puntaje Para Beta Ray Bill Es de 6 puntos Yo le doy 6 puntos Y quiero probarlo Voy a probarlo en rango 3 De 7 estrellas Y cuando suba su gameplay Voy a probarlo en peleas cortas En los actos Contra un jefe difícil De los actos Lo puedo probar también En una pelea de Necropolis Y sobre todo En mi Gizamine Quiero hacer un buen gameplay De Beta Ray Bill Créanme que Llevo meses Sin subir un video Gameplay Así a full Y lo voy a hacer Con este pronaje Va a ser mi retorno A los gameplay Ok Entonces pues esperen Ese video Y pues ya amigos Sin nada más que decir Yo me despido Chat Despídense Yo estuve aquí Yo estuve aquí Todos Yo estuve aquí Y pues Que les puedo decir Tocaré esperar A ver como está Enchantress La encantadora Y creo que también Kabam va a revelar El gameplay De Iron Man Superior Posiblemente El día De mañana Quien sabe Esperemos que no La verdad Porque quiero llevar Una sorpresa El día de lunes El lunes Tenemos videos De Iron Man Superior Mi bien salga Mi bien salga Y pues ya Estén atentos Exapapos Pasen buena tarde Pasen buen fin de semana Hasta la próxima Chau chau